Música Bueno amigos, en esta ocasión nos dirigimos al municipio de Suárez, Cauca A conocer con ustedes el embalse La Salvagina Se encuentra ubicado a 85 kilómetros de la ciudad de Popayán, aproximadamente hora y media En la vía de Popayán tenemos que pasar Piendamó Entramos por Morales Y la vía desde Popayán hasta Suárez es pavimentada Ya la vía de Suárez, pues sí, los que no conocen, pues tienen mucha precaución con la velocidad En el motocicleta, en el carro, porque tiene muchas curvas y algunas son muy cerradas Entonces, esa sería la recomendación Ya llegando a Suárez nos dirigimos a la vereda de Buenos Aires Y pues también tiene placa huella Es fácil llegar, de suárez queda como a 10 minutos aproximadamente Bueno mi gente, ya vamos llegando al municipio de Morales Como pueden ver, pues la llave está en buen estado Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!